La concejala de empleo Beatriz Olmedo ha informado sobre el inicio de la segunda fase de los planes de empleo Emplea Joven y Más de 30 de la Junta de Andalucía. Desde el pasado 1 de agosto y hasta el próximo mes de octubre serán contratados 84 vecinos y vecinas en situación de desempleo. La mayoría de ellos formarán parte de los proyectos relacionados con el área de servicios operativos. Con la llegada del mes de agosto se ha puesto en marcha la segunda fase de los planes de empleo de la Junta Emplea Joven y Más de 30. 46 vecinos y vecinas en situación de desempleo entraron a formar parte de estos programas el día 1 de este mes, a los que seguirán 23 en septiembre y otros 15 en octubre. La concejala de empleo Beatriz Olmedo ha puesto en valor la importancia de estos planes de empleo a la hora de desarrollar proyectos y acciones que el propio ayuntamiento no podría acometer con fondos propios. Con estas contrataciones y este plan de empleo estamos consiguiendo que el Ayuntamiento de Benalmadena lleve a cabo proyectos que con los trabajadores del propio ayuntamiento no se podrían realizar. Estos 43 proyectos vamos a recordarlo para que los propios ciudadanos sepan qué están haciendo esta gente que están entrando a los planes de empleo, qué cualificación están requiriendo y los certificados que se les estarán dando y se les dará a final de su jornada laboral, qué conseguirán con ello. Modernización del servicio de salud en bienestar, mejora de acceso de centros y espacios públicos, que luego comentará nuestro compañero Salvador, servicios de informática y orientación profesional y laboral, revisión y actualización de callejeros municipales, digitalización de documentos de gestión de sanciones, talleres de igualdad, prevención y violencia de género, mejora del consumo, evaluación y adecuación de hidrantes, dinamización de cultura urbanística y participación juvenil, adecuación y mejora de los parques Innova, promoción de ocio y vida saludable, aula de atención al menor, digitalización de expedientes, asesoramiento en redes sociales, mejor calidad de discapacidad, intervenciones de atención primaria, promoción de servicios socioculturales, planes estratégicos de participación ciudadana y así un sinfín de proyectos que poquito a poco se están llevando a cabo y que hará que la ciudadanía también puedan tener unos servicios que hoy en día, como ya hemos dicho, con los recursos del ayuntamiento no podrían hacerse. Además, Beatriz Olmedo ha recordado que tanto estos nuevos trabajadores como los que ya participaron en la primera fase de estos planes recibirán un curso de prevención de riesgos laborales. Se convierte Benalmádena así en una de las pocas localidades de la provincia que oferta esta formación complementaria. Un curso de prevención de riesgos laborales que le será útil para su vida laboral después de este plan de empleo. Este servicio de prevención de riesgos lo hemos conseguido por medio de Diputación, que lo está haciendo con fondos propios y actualmente se le ha podido dar a 62 personas tanto un curso de 8 empleados de servicio de limpieza, 8 horas, como dos cursos de 20 horas a empleados del área de la construcción específicos. Estos certificados serán entregados a los beneficiarios por vía electrónica y les servirá para cuando vayan a insertarse laboralmente en empresas privadas. Los proyectos relacionados con el área de servicios operativos concentrarán el grueso de personas contratadas a través de estos planes de empleo. El concejal Salvador Rodríguez también ha hecho hincapié en el salto de calidad que supondrá para el servicio que se oferta a la ciudadanía estos proyectos. Para los servicios operativos sería muy difícil, muy difícil realizar una serie de trabajos. En concreto, porque creo que es bueno que los ciudadanos lo sepan, a nosotros nos han entrado oficiales de albañería 8, de carpintería 1, de herrería otro, oficial pintor 4, de electricidad 4 y operarios de limpieza 24 y administrativo 1. Es decir, que para nosotros, que esto parecen números, en el día a día significa poder llevar a cabo proyectos que nos vienen demandando los vecinos y vecinas del municipio. Si no, sería técnicamente imposible. Somos un pueblo que vivimos del turismo y es fundamental tener el pueblo en unas condiciones óptimas y para eso necesitamos gente. Entonces, los trabajadores que van a estar en la calle limpiando van a darle un plus de calidad y de limpieza muy importante. Y luego, ¿qué decir de los pintores? Hoy mismo los tenemos en la feria para estos días que vamos a estar en días festivos. Decir que el tema de accesibilidad, estamos trabajando en la costa, tema de edificios públicos, tema de señalización, tema de alumbrado. Así que hoy es un día muy importante para este equipo de Gobierno y en concreto para los servicios operativos. Y por lo tanto, una vez más, felicitar a la concejala y decir que los vecinos y las vecinas van a notar este salto de calidad que vamos a dar en el trabajo diario que vamos a ir a realizar. La concejalía ha procedido a la sustitución de tres trabajadores de los planes de empleo por haber sido contratados por empresas privadas.